Saludos, soy Frogolzone, bienvenidos a mi canal, después de la caída de servidor parece que ha vuelto ya, vamos a ver Hemos perdido algo más de media hora y mucha ropa por el camino por lo visto Es Gunga, la legendaria segunda espada de Changchun y conquistador de Anika, la nueva contendiente es increíble, pero la poderosa auga de Gunga está a otro nivel, ha entrenado mucho para este encuentro Hola Gunga Yo soy una matona Vale, que tiene varias fases Oh Dios Hemos perdido la habilidad que más pega Ya ha caído Gunga, nos queda uno más La pena es que bueno, con esta pérdida de tiempo, creo que no me da tiempo a subir hoy ya, lo llevamos muy justo Por lo menos a subir y a hacer cosas, a lo mejor subo pelado Pero no podremos hacer nada prácticamente Bueno ¿Que hable con Gunga? Vale, no había cargado Con todo, al final, perdido contra él más fuerte, sacaba, ¿qué más quieres de mí? Pues conocer a un demonio Ha dicho, bueno, si conocí a uno hace unos meses, me entrenábamos, me parecía su propuesto poder infinito No creo que la falta decirlo, pero lo derroté ahí mismo, le abrí la cabeza con sandía Pero incluso cuando tuve la sensación de que me voy a poder ser moviendo los hilos En cualquier tema, lo que voy a recurrir a esos métodos para fortalecimiento, antes de la muerte Me encuentro con él, César en Bruma del Ocaso, que es la última zona de este mapa Tener a los maestros que te enfrentarás ahora, Jave, la primera espada de Changchun Le voy a hablar con él porque se va más que yo Bueno, ya sabemos quién va a ser, ¿no? El... porque solo queda uno Bunga es uno de los carreros más conocidos de Anika Para no decir que ya sea de guerreros y Anika que sea de asignaciones demoníacas Estarán él como tú Vale El problema es que era el ataque de Bunga, espero que estés bien Sí, creo que estés bien A tu capital de este noveno y último ponente, se llama Jave Y he estado hablando de Jave en Anika recientemente Según que hay posibilidad de cambiar formas, también puede ser una persona vinculada a los demonios, ¿verdad? Puede ser de origen Bueno, solo queda él, así que... Si no es él, he estado haciendo todo... Oh, ¿qué he hecho? ¿Por qué se ha desmontado? Le he dado a la T Bueno Quería echar un vistazo Oh, Dios Se ha quedado bloqueado Gumball Creo que solo tengo que meter a uno más No sé cuánta gente tengo en el clan ahora mismo Porque... Bueno, antes de ser un cambio de forma de alumno de Sideral Saino, Valle Prisma Pero no fue elegido por el Sideral En su lugar, elegido Fuerza o el Manomeno Güey, güey Me he enterado de que abandono el Valle Prima poco después O no habrá ruido a los demonios por envidia Seguramente Si así fuese, tenemos problemas considerables Enviar algún saludo Nos extrae Debería ir algo A Brumaz del Ocaso Vale, Brumaz del Ocaso es aquello de allá Y tenemos que ir desde Bosque Melody, imagino No hay ningún camino más rápido aparentemente Vale, esto es por aquí parece ¿Por qué se desmonta? No lo entiendo Vale, aquí tenemos que buscar Hacer la última misión Que esta Bueno Esa cadena creo que es Vale Porque esta de ahí no es Los hombres Corrían Corrían La gente se va a hacer conscientemente Los líderes de Alberto se te rota su camino Tendránse con cuidado Hay unas personas por aquí Y bueno Todo está lleno de demonios Pero la gente vive muy tranquila Ahí en medio de la nada O sea No tienen Creo que están reunidos en aquel refugio No bajes la guardia Ten cuidado Voy a buscar primero esto Por si acaso Vale A ver Jaume que hice Hasta que los perdí Ahora estoy en la niebla Ahora estaba descansando Un rato Ahora estoy en tu lugar Por ellos Se me hace constantemente gente Pues mira que seguir a un demonio Bueno Que ha pedido ayuda a alguien Que tampoco sabe dónde está Me eres de gran ayuda Pero de alguna manera Sé a dónde tengo que ir Con la información que me ha dado Que es ninguna Te lo voy a ir muy exterior Seguro por todas partes Vale Esta es la misión Huevos en el cielo Vale La última parte es la que se llama Huevos en el cielo Recoger huevos en el cielo Y ya tenemos Los puntos de habilidad adicionales Creo que no me dan Para ponerme Un noveno punto aquí Porque solo podríamos quitar Tres de aquí Y uno de aquí Y tres de aquí Tres, cuatro A ver Yo diría que no da Sería así Y No, no da Así que Vamos a seguir con el plan Daño amplificado Y aquí Daño amplificado también Vale Bueno, ya hemos hecho Todas las misiones Que vamos a hacer Extras Subiendo nivel Hemos conseguido 6 puntos de habilidad extra Tendremos Creo que son 158 En lugar de los 152 Cuando seamos nivel máximo Creo que la fantasma Chegando a la gente Aparece entrar Uno Desaparecer Bueno ¿Por qué? Me salía como si fuera Una misión normal Vale Sorpresa Vale Sorpresa También que sorprende Pablo El que está detrás De los fantasmas De sus invocadores Su odio va a dejar Guaya en Anika Vivo en la cueva Creada por una idea De la montaña Valle y Lea Valle y Lea Es mejor que lleve Estos pies De muñeca de madera ¿Por qué lo va a necesitar? Bueno, pues me llevo unos ¿A dónde vamos? Tendría haber bajado Directamente En lugar de usar monturas Todo el mundo con sus monturas Ahí de dinerito Y yo con El caballo Valle Buenas Me estará aquí no No, no Personaje Ha perdido toda la ropa Con la última mejora de equipo Pero bueno Lo que hay Los juegos coreanos Saben que A menos ropa Más armadura No, no No puedes dejar La pata de palo La madera Pero no es un mentiroso La cueva creada Probablemente Deferirse a caber En la nimbo Debería haber algo ahí dentro Entraron los alumnos Tardo por una idea Sospechosa Debería ir ahora Mientras va a informar A Wei Wei Ok Vale Pues yo voy A buscar A los discípulos Con un poco de suerte Las maduras de máximo nivel No serán como esto Esperemos Que un poco llega Esa habilidad Por Dios No debería usarla Me destroza totalmente Usarla Cuando hay más de un bicho Tengo que acostumbrarme A no usarla nunca Excepto que no haya más remedio Y o solo queda un bicho O dos totalmente juntos Porque llega una mierda De rato Y tiene un montón de castillo Y me gasta Todo Es que Ah no mira No tenía que desmontarme Por Dios Para esta misión Bueno Trucos Para Para nunca Porque a lo mejor nunca subo Un personaje por aquí otra vez Así que bueno Vale Pensaba que era un demonio Cuando llegamos Ya era demasiado tarde A Jave vendió su arma A los demonios Acá me quedé casi ilimitado Los demonios Vinieron Volvieron a la cantidad De nuevo Se ofrece en su ojo El corazón El origen Entonces Anika Por favor Vuelve a la moda del mal Tal fuente de poder Que ha recibido Jave Los pies deseados Los pies deseados De ser liberado Me siento que me abandono la vida Por Anika Vale Ok Bueno Pues nada Intentaremos Hacerlo Pues más que nada Porque Si no No me continúa la aventura Creo que por aquí Más rápido Me exterminan las arañas No creo Basura por aquí Vale Esto es una mazmorra Esta vez la última Que vamos a hacer En esta isla me refiero La cueva del mal Hombre El nombre El nombre es bastante Descriptivo Supongo Que me espera El mal dentro Comprueba la persona La caída Activa las peras De sellado Por el otro lado Vale La niebla Esta parece Que hace Pupa La caída ¡Gracias! ¡Oh, Dios! No, de verdad, tío ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, bueno, será que vienen de la animación Esto no me puede estar persiguiendo ¿Y haber llegado aquí ahora? ¿Qué vamos? Veo imposible que... Los demás se han dado la vuelta Esos no pueden haber llegado más tarde Y no haberse dado la vuelta Así que imagino que es... Algo que se activa Cuando... Activa la piedra Fijaos como van viniendo Me respawnean muy cerca, la verdad Voy a esperar Porque no me va a dar tiempo Ni de coña Tengo que tocar ahí... Vale, aquí mismo Que bueno Viene... Ya me falta un pelín de daño Para matarlos Con una sola área A los blancos Tengo que pelear Que bueno El poder del maestro no hace más que creer. Bueno, el cofre se puede coger, no. Habla con Bayway fuera de la cueva, imagino que entonces saldo con esto. Los pantalones... Nivel 44, vale. A lo mejor esos me tapan un poco más. Qué lucha pantalones que llevo ahora mismo. Bueno, si esos son unos pantalones... No sé. Las pruebas del gran maestro. Viene aquí cuando acabo de hacer que se ha encargado el problema. Que va a salir dentro. Javier robó las armas de la gente. De verdad lo hizo, me creo que había vuelto. Mírale por aquí, me ocuparía de las víctimas. Te podías venir a cargártelo en todo caso. Pero bueno... Ahí, madre mía. En medio de la nada. Supongo que esto está más cerca. El clan es un caos, la verdad. No sé por qué a veces me avisa de los miembros. No sé si acepta... Voy a aceptar ese que es de Might en level. Pero bueno, no puedo... Tengo que esperar, tengo que guardar... Un hueco para un amigo. Así que creo que me queda solo un hueco más. Vamos. Y ya pues. Ahora pues... Se dan una cueva. Lo usada para no entrar a su poder. Waze se asegura de que la malicia pueda ser extinguida. Para invocar una chica tan pulida como esa. Javier de la virtualidad de demonios. Girapati corrupto. Tendrás que estar preparada para su magia maligna. Te daré un embudido. Un maguleto. Trae una raíz de hierba. A recoger cosas. Una cosa. Me la ha robado ese. Bueno, me la ha robado. No, eso no es. Me la quiere quitar también. Vale. Vale. Hay bastante respawn. Hay sangre de bestia cornuda. Ok. Pues tengo que matar a estas cosas, imagino. Vale. Voy a matar a este. Ah. He tirado mal. Para, para. Estos puntos ya no se ni donde ponerlos. Me imagino que todavía no me da. Para hacer nada especial. Son almas afligidas. Si utilizas los amuletos que te hice. Debería ser fácil contener al fantasma de Javier. Con lo posible recuperar los ojos del corazón. Ok. Vale. Seguramente estos puntos los podía poner en cualquier sitio casi. Ahí mismo. No he puesto una habilidad que uso, por cierto. Ahora que lo pienso. Creo que sí. Lo he puesto bien, ¿no? Que hay dos que se parecen mucho al icono y siempre... No. Lo he puesto en uno que no uso, por dios. Es este. Y este. Siempre confundo ese icono. Porque vas a ver cuánto tiempo llevo. No. El que usa tres armas a veces es una... Es la pistolera o algo así. No sé. Es una ranger. Que lleva escopeta, rifle, francotirador y dos pistolas a la vez. Guardado en los bolsillos. ¿Por qué esa energía tan extraña pertenecía a Havoc? ¿Cómo se ha fiat tanto a cambio de poder? La gente va a tener que denunciar la naturaleza y castigarla. El que tiene que denunciar a su destino. Pero sí. Pero de todas formas ya tenéis que pelear con él en el torneo. Ya veréis. No lo van a descalificar. Por ser... Haber hecho un pacto con los demonios y cargarse a todo el mundo. Un poco de soledad. Fíjate. Tengo que pelearme con él. Pues nada, venga. Yo lo considero trampa. Hacer un pacto con los demonios. Pero bueno. La aspirante entra en la arena para la gran batalla final. ¿Que a quién se enfrenta? Pues ni más ni menos que a la primera espada de Changchun. No esperaba perder la fuente del poder. Se podría decir que es el punto álgido de las dos semanas que dura el torneo de Changchun. Por vencido. Démosles un enorme aplauso. Mostraré la oscuridad que ya es en mi interior. Esto tampoco es trampa. Este es el poder de un ilusionista. ¡Oh! Se ha hecho invencible. ¡Nuestra contendiente se enfrenta a Kadek! ¡Y enterrató a Gunga! Va sacando nuevos parece. Es como... El boss ese... El diablo de... ¡Ah! Mierda. De diablo 3 de los ubers, ¿no? No para de hacerse invencible. ¡Qué asqueroso, por Dios! ¡¿Habéis visto eso?! ¡No! 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 efectos en general están muy bien, muy currados. Eso es por mis pantalones estos con bolsillos, llevo todos los trucos en los bolsillos. Ahora venís. El wey, ¿no? Todo el mundo se escapa con una facilidad, esto de los teletransportes. Bueno, supongo que lo mataremos en algún futuro, en una raid o lo que sea, no sé. En algún sitio estará ese tío otra vez. Habla con wey, wey. Sus hechizos están movidos de energía en pura, porque ha dejado este camino, pues, bueno. Tiene que recuperar su última fuerza, me ha escapado de la bruma del ocaso. Tenemos que tenerlo antes que sea demasiado distinta bruma. Ah, bueno, parece que voy a ir a por él ahora. O sea, busca... Habla con wey en bruma del ocaso que está ahí, vale. Vale, me queda... Vale, me voy a enfrentar, parece, inmediatamente a él. Oh, nuevos pantalones. ¿Me tapan más? Que aquí en bruma tiene que hacer frío. Bueno, eso de que me tapan más... Bueno, sí. Por lo menos me tapan una pinda, ¿no? Así puedes pasar frío y calor a la vez. ¡Deprisa! Has venido. La entrada tenebrosa está por aquí. ¿Estás bien? Estoy bien. Esta es su barrera. Echaos atrás. No sé ni qué en dos chul. Bueno. Vamos adelante. Yo te sigo. Al menos ha conseguido abrir. Estoy bien. Ve tú primero. Estoy bien, pero ve tú primero, ¿no? No me fío yo mucho. Otra mazmorra... Bueno, esta es una de verdad. Deberían poner nombres diferentes a los escenarios de las mazmorras en sí. Y... No llamarlo a todo por igual, pero bueno. Ni menos soldados zombies... Que... Vale, ya los veo. Debería haberlos juntado más, creo yo. Ahora demonios reunidos. Parece el nombre de una asociación. Puedo intentar juntar esto, a ver. Bueno. Algo he hecho, pero... No es suficiente. Sigo... Necesitando... Tener más áreas. Tener más... Tener más... Tener más... ... Ahora catorce Aquí solo hay cuatro Camino del infierno Derrota al guardián Y a los soldados zombis Aquí a lo mejor no tengo que matar Y probablemente sí Porque... A ver... No Está desactivo Dios, se choca en todo, por Dios Mira, otra vez Creo que si tengo hasta sucia la pantalla Se choca y no salta A ver... Vamos a juntar más bichos si puedo Pero es que... Vienen muy lentamente Quedan estos, imagino Otra vez Tampoco ha podido saltar ahí Me gustan los dragones esos Este escenario está chulo Está bien Me falta uno Soldados zombis Centuriones ¿Centuriones son estos? Pero madre mía Qué bestia de daño que hacen Esos pequeñines Ve tomándome pociones Bueno, porque tengo infinitas Mil Y... ¿Por qué son invencibles? Creo que a lo mejor no hace falta matarlo O sí No A Vicas Me está hablando en plan Las Modanes En Diablo 3 Ahí por teléfono A ver si los puedo juntar Vale No, por aquí Confirma la resurrección de banda ¿Eso qué significa? Confirma la resurrección de banda No sé Pues lo he confirmado No sé No sé qué significa ¿Una mala traducción? ¿Una traducción copiada a otro lado? No sé O se llama banda Y van a resucitar al demonio Y se llama banda Puede ser, ¿no? No habrás olvidado nuestro acuerdo Se te pasa por hacer pactos con el diablo Prefiero que sea parte del engendro Parece que tenemos otro sacrificio Veo que tienes ganas de morir Bueno Te haré el favor Que sea Rápido Ah, mira Se llama banda Pero no le han puesto la mayúscula En el otro lado Cada uno o algo así se llama Pero tiene un montón de cola Espacio-tiempo de iluminación Seguramente Puede no ser Es más recomendable No sé Si la cola se mantendrá Siempre 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 me esquivan la habilidad más tocha ¿Dónde está? ¿Dónde están las lanzas esas? A lo mejor es eso Que sale alrededor simplemente No Este combate se está siendo feo Porque No entiendo una de las mecánicas bien Pero bueno Ya Ya cae Ese es el engendro Por Dios Si esto no Era mi regalo Para el maestro Cáteros Y ahora voy a por ti Pero te lo has cargado No Güey No me va Porque Güey Te ha protegido Si no te mataba No, Anika Eras tú Vaicas de la legión De la avaricia Ese poder es El poder El poder De un sideral Yo Me marcho ya Pues adiós Buenas les maldines Bienvenido de vuelta Por poco tiempo Caja de reliquias De cosas Eso será equipo Dominación, rapidez, basura ¿Por qué se ha cortado esto? ¿Ha petado el server? Ah, no puedo usarlo aquí Por alguna razón Vale Pues nada Vale, hay que salir Para la puerta Vamos Vamos No me dejan Para que caerá al suelo ¿No? Esto será lo que caerá Vale Es típico que caerá al suelo Me da un arma peor Que la que tengo Un anillo de basura Bueno, ahí tengo una a lo mejor Rápido de resistencia Todo basura Esto es Rápido de resistencia Nada Y bien Que ha sido el engendro Del reno Y de los demonios Lo hemos matado todos Vale Güey se ha ido Al valle prima Parecía frigido Pero no me pase nada Algo la pasa en la mano Pero no sé lo que ha pasado He salvado a toda a Nika Espero que seas consciente De lo que has hecho Regresa Chanchun Y comparto Vale Vale pues Yo venía aquí a por un arca Se está cerrando Y Por ahora me voy sin arca Parece Me la darán al final Imagino Va a apetar Uy Uy Tiene un tema extraordinario Deje estar de uno Cuando tenemos un torneo Nos ponemos la primera espada De Chanchun Todo está esperando Venga vamos a la arena Bueno vamos Venga, vamos Pero dame el arca Bien hecho Ya he salvado 20.000 sitios Hemos venido a alguien en busca del arca, ¿verdad? Vamos a encontrar un documento Y ahora soy 45 Así que debería A ver O ponerme Tal vez debería ya ponerme A ver Vamos a bajar esto a 4 Esto a 4 Ponerme esto a 7 Creo que esta es mejor Me sobran 4 puntos Ahí mismo venga Y Harry no se que misión me va a dar Yo voy a estrella, viento Una marca de león Y da oro Bueno, esto lo cogemos y lo haremos en otro momento No, por ahí no es No, por ahí no es ¿Has vencido al engendro del alerno? Ese habría sido el triunfo Venía por el pergamino Bueno Vamos a combinarlo Pero Ah, no, espérate Ya los tengo El otro ya me lo han dado Digo, tengo que buscar otro seguro Y ahora Voy a ir a la guerra Para no durar a muchos Sabemos que el centro se ha ido a la grieta Espero que aquí ya se han ido En cuidado En el final de la dimensión Esperanza y ambición Puedo monar el arco Es un gran poder de la niña Y a mí me he vencido a ocultarlo En el área de desierto rojo Arce Time En la tierra maldita Vale, o sea que no es aquí Y me he ido De donde tenía que entrar la misión Vale O sea, aquí no hay ningún arca Está en Arce Time Para eso he hecho todo esto El neo este Está aquí Bueno, ahora me dice lo mismo Pero traducido por él Vale Esto no sé qué se hace con él Placa de campeón del torneo Una cimera No sé No sé para qué valdrá eso Bueno Prepárate a navegar Pues vamos Nos queda la última isla Y ya bueno Ya un pequeño continente Pero A ver Circulación Vale Puedo tener ya dos Vamos a surfar Vamos Un momento Vale, vamos a ir haciendo cosas Mientras vamos El gremio Bueno Sigo sin poder comprobar mucho De cuántos somos Madre mía Madre mía cuánta cola Aleisa es el que me lo ha pedido antes Creo que es el último que voy a meter Y seguramente no podré meter más por ahora Hasta que Entre los otros Todo visto Vamos a pegar Un sprintazo Personaje Inventario Bueno Confesión de combate Vale Tenemos ya siete de estos Necesito veinte y veinte de estos para Si quiero ser Taijutsu Para empezar bien Y Los gremios me vuelven loco Porque aquí Me dice cosas Y no entiendo que me dice ¿Por qué me marca esto? No veo nada especial aquí Que yo pueda hacer Meter una nota aquí No sé Voy a poner eso Porque otra cosa No, tenía que haber cogido Bueno Ya no merece la pena Creo Supongo que se pueden rodear A ver Espérate Estas son aguas más peligrosas ¿No? Pero aquí es que no lo veo claramente Seguramente podrás Ir rodeando esta parte Y no comer tanto daño No sé Bueno A ver Enánica Vale Puedo coger estas Tal vez Dejar las plumas Títulos para que me desaparezca Estamos Hay un título que se llama Estamos El inventario No sé por qué Vale Porque hemos Esto ha sido sin saber lo que Es Puedo ocultar el gorro La historia Seguen siendo muy malas La verdad Inventario Se llena de una mierda Infinita Bueno Atracar Y vamos A la parte Mesh Esta Se dona En la primera pestaña De todas A la izquierda De miembros Y son 6.000 de plata Creo El oro No hay que donarlo Bueno No hay que donarlo Ahora Que en un futuro Se llegará a donar O no lo sé Pero vamos El primer del juego Apostaría que nadie dona oro Como mínimo Esta misión se ha quedado Medio hacer La de No sé La del vientre Se llevó No sé Se ve que no ha pasado Exactamente Por el mismo Visita Busca el arca Agenda Otra soñadora Que busca Incluso un cuento Sobre el arca Vamos a preguntarle A un periodista Vale Vamos Aquí haríamos también Voy a coger Una misión Para carisma Pero no la vamos a hacer Porque dicen Que al subir No te la regalan Un precio En este punto No te regalan nada Si eres generoso Yo me escribo un estudio Y diré lo que digas ¿Qué me dices? Claro Venga Genial Muy simple Prima pregunta Todo lo que encuentro Es que viene La cancelación Del verdentine Que no sé ni lo que No lo sabes Un gran dispositivo Forma de torres En la región Para convertir El desierto En un paraíso Superante Paraíso Comenta de tecnología Se tiene que hacer Cielo Deja que pierda No su pies Por eso La escala Pero No leo periódicos No sabía ni que existían Los periódicos Hasta que llegue aquí Probablemente Odio que se pueda Cancelar eso así Mucho ¿Por qué lo preguntas? Estás con ese periodista De pacotilla De mi Ahora que se ha cancelado La construcción Del verdantier No hay trabajo Verdantier Este es el tío De que habrá que hacer La cadena Pero primero hay que hacer Otras misiones Para desbloquear esas Que por cierto No la han puesto Ninguna guía En la mía se está Pero casi todas las guías Dicen que hagan Las misiones de ese tío Cuando no puedes Hacer las misiones de ese tío Pero bueno Yo que sé Ellos sabrán Tienen que hacer Primero las de un tío Que estaba Cerca de De aquí Del muelle Primero Que acabamos de ir Puede convertir Este desierto En un paraíso Exuberante Detener su construcción Es que Entonces El mundo quiere opinar El mundo quiere opinar Apoyamos Al tecnólogo Krause Luego con Tener la construcción Además Si por eso Financiera Sasa Se pusiera Partido administrador Tengo que Tener la construcción Con el tecnólogo Que hubiera Apoyado Krause Una lucha de poderes No lo ha dejado Ocupado Titanic Entre líderes Bueno Ya veremos Quien es el bueno Que no hace la buena Para Martigo En trabajo Pasemos página Ok bueno Otra vez Va a darme misiones Este borrador De Martigo Mars El fotógrafo Otra vez Tengo que llevar Esto al ver A tu fotógrafo Madre mía Me abusan Abusan de mí Otra vez Vive Vive lejos Este Teoría Esta zona La tengo terminada A nivel 49 y Medio Más o menos Para que Al volver Me Suba a 50 Justo cuando llego Al Castillo Creo que es Cuando hay que Subir a 50 Si lo haces bien Pero vamos No va a ser Ahora mismo Ya que tengo que parar En unos minutos En unos minutos Si bueno Toda su ética Me está obligando Aquí a que te ayude A echar fotos Por Dios Vengo de salvar Ya Un continente Dos islas Y ahora Tengo que echar fotos Se imagino que veré Algo inesperado Para que Un montón de robots Más robots Muchísimo robot Y esto para mi No tendría que tener Ningún sentido O sea No sé Que significa esto Porque yo No sé Si eso es normal O no es normal En este sitio Porque no he venido Nunca En mi vida Pero bueno Vamos a ver Vale Este si entiende Lo que es De haber disuelto Ese cuerpo Lo que sea Lo que me da demanda Lo siento Pero no tengo Que ir para responder Tiene que ser mañosa Hacer trabajo Con mercenaria Por casualidad Bueno Hemenazo A matar nuestros trenes Un grupo extremista Se acerca la fecha Seguimos a identificar La amenaza Pues nada Pues me han dado Otro encargo Totalmente diferente ¿Qué ha pasado? ¿Has podido comprobarla? Que es lo importante Donde hay que inventar los trenes Y lo importante Vas a hacer Ayudarles Bueno Pues tendré que ayudar A salvar otro mundo De estos Más 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 Que te envíe Que te envíe Que te envíe Ver que Si no lo que significa Que no hay un grupo terrorista Te voy a enseñar Que era fuerte Ya te has enterado Que van a estar en los trenes No quiero saber Que se ocurra Veo todas las vías Bueno Lo mismo no lo hacen En las vías Pero bueno Se me deja Falta la ilusión Al Acantilado Tengo un kit Y he perdido He perdido El ascensor Espérate No tengo que usar la radio Mierda El F5 No he pasado cola Porque bueno Me han avisado Justo cuando ha vuelto El servidor Después de caerse Y he entrado Automáticamente Yo no he hecho cola Todavía en este juego Nunca Aunque sé Que haya patadas En este server Pero Ya me tocará Probablemente mañana Si me toca hacer cola Fácilmente Aunque bueno No sé Mañana Será por la tarde Cuando pueda hacer algo Depende A lo mejor lo puedo dejar Entrando antes Mientras termino Alguna otra cosa Y si hay cola Me la salto Bueno Me la salto Mientras hago otras cosas Y ya Cuando vaya a jugar Estulito Pero no sé ¿Eh? Investiga Elimina A los contrabandistas Escondidos ¿Cómo llego allí? Ahora no Vale Que tengo que esperar Obligatoriamente Madre mía No mato ni ¿Cuánta vida tiene esto? Pues esta misión Va a ser mi cruz Demasiada vida Y muy separados Estos son 10 años De combate para mí Madre mía Se quita Muy difícil Dale a varias cosas Aquí Ok 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 Bueno, en general creo que estoy teniendo suerte con este lanzamiento Aunque está siendo... Estoy teniendo un montón de problemas Puedo considerar que he tenido suerte Quitando esta caída Que ha habido ahora Que ha hecho que ya no me dé tiempo a subir hoy Casi seguro Cómo pega estas cosas F5 No cantan las bombas Desactivas bombas Cable blanco, amarillo azul, cable rojo De aliado Gracias a los dioses conseguido Ha faltado poco La bomba acaba de rearmarse Es que han mandado a un novato ¿Qué quieres que haga? Descartar, expulsar, expulsar Descartar no sé lo que es A patadas, ¿no? Ahí, venga Si es que hay que arreglarlo todo a puñetazo o a patada Eso espero Tengo que ir Al habla el ministerio de transporte ¿Quién eres? ¿Qué ha hecho ese ruido? Me contactó el capitán Sí La misión bombardea no fue una broma Muchas gracias por tener bombardeo Me ha cortado el rollo ¿Qué ha pasado? Hola Estaba leyendo la misión Y de repente Esto supongo que es abajo Así que vamos a tirar Qué manera de heroína Pues claro Se ha salvado a todo el mundo ya Ahora yo pienso en si hace tu nombre Bueno, te recordamos En nombre de la heroína En nombre de la guardia Más sincero Vale Bueno, supongo que He salvado algo más El anillo este Otra vez, otra basura Informa King Esto es Vale De la ciudad Gracias por tu ayuda Recompensa cuantiosa Ya veremos Frecuente a Matías Te voy a llamar a tu compañía Perdida de la tercera Nunca trabaja nada bueno Te esperan para la forma Para sacarlo del tren Debería así saberle Bueno, cuantos Quiero decir que me ha dado un recado Y me acaba sumando un montón de vidas Bueno Ahora puedo escribir un artículo exclusivo Te contaré todo lo que sé del arca Sabes que escribo un arca en luterania Sí, pues información reciente Así que déjate de vida otra vez Sí, lo he recatado yo El primer retiro de uterania era un sideral Y pronto tendría el rector de siderales Si tenía un arca De hecho te apuesto Lo que quiera Que hay un arca en arce tán No quedan siderales de verdad aquí Vale Pero el sideral de la altura Estuvo un tiempo de visita Pero eso hace ya siglos No sabía ni por dónde empezar a buscarle Porque a mí todo el bastión sepa algo Tiene acceso a otra información Que se guarda Las cosas por externo Y todo el jefe Tiene contacto por estos lados Le pediría ayuda Yo este artículo Como prueba de guardar de mi parte Así que estarán esperando Y un tren Un billete de tren Vale Y esta supongo que es la nota que ha escrito Vale ¿Qué ha pasado? Vale Enseño el billete Todos al tren Me quedan como 5 minutos Para tener que parar el stream Y luego Si me deslío No sé si podré hacer otro Espero que sí Pero no sé lo largo que va a ser Pero este tampoco Después de la interrupción Un stream de una hora Que caos de ciudad Bueno vamos a ver Esta es la que me parece Que había un subterráneo Que decían Para moverte de un lado a otro O sea en las escaleras Esas que se ven Bueno vamos a coger esto Por lo que pueda pasar Y Dentro ¿no? Editor jefe Este artículo se me alivina Que tuvo la tarde del tren Este Va a irte a hablar ¿A qué hacéis parada? Toma esto con la empresa Vale No sabe ni quién soy ¿no? Vale Venga No me deja ni hablar Pues nada Venga Vamos a hacer más recados Tengo que esperar A ver ¿De dónde voy? No Si tengo que cruzar Al otro lado Esto es lo que decían De no usar nunca Los monorraíles Y entrar por aquí A ver Y Puedes subir por este lado Imagino que será esta escalera Y te ahorras Esperar El tiempo ese De infinito De De esperar A ver Vamos Espera Tengo que buscar primero esto Habla con Ritman Nadie me marcaba aquí arriba ¿No? Bueno No sé ¿Qué ha pasado? Dame la artigo original Cambio de empleado Debe estar todavía en la calle Y diréis que vuelvan Yo iría a la imprenta Yo envío Bueno pues nada Me toca llevar A todos los empleados A la imprenta No sé ni quién son los empleados Ni dónde está la imprenta Pero bueno Yo que sé No No se duerme Supongo que las imprentas Trabajan poco Bastante de noche Que diga No me deja hablar ¿Qué pasa? Solo me deja en un pixel Sobre todo La de periódicos Y todo eso Que publican A primera hora de la mañana Bueno Y me han mandado Un mensaje Que puedo ver aquí Cuando termines De dar el mensaje Reúne a todos Los diarios Desde periódicos privados Hasta boletines públicos Que reúna todo Venga Vamos Más trabajo Los caballos Se tienen que destrozar Los cascos Corriendo por aquí Ah bueno A lo mejor puedo A ver Porque esto Estás de golpe Total Las noticias No me las voy a estar leyendo Ahí de Ahora tiene que vuelva allí Pues usamos mejor El tripuerto ¿Quién ha escrito este maldito artículo? ¿Qué pedís que lo vengo cuando entro? ¿Has vuelto? ¿Por qué no me dijiste quién eras? A la gente Ahora la gente Me ve como el periodista Si todo el mundo me envía recados Heroína de Puerto Lupen De recados No te he medido Me debe una Venga sí Encimo Ya he invitado ahora a un café Quieres conocer El misterio de Bastián Que es que van a dar Los suelen a estar externo Aunque Si oí dos jefes Un periódico de terceros Imposible con los caballos Tan poderosos Tiene una cosa más que puede hacer Presenta Tengo un libro de departamento municipal Se llama Venden Hablo con él Y pidele una reunión Soy la hermana Que tuvo a los terroristas Seguramente se hayan llegado Hasta el distrito municipal Llegará ahí En un momento Creo que no voy a coger el monorraíz Pero Vale Este probablemente va a ser A ver ¿A dónde vamos? ¿Por qué no me marca a dónde vamos? No quiero coger el monorraíz Me gustaría saber a dónde voy Vamos allá Imagino que Será lo mismo Vamos por aquí abajo A ver si se puede ir por aquí También imagino No puede caer Será por Ah Me he tirado mal Por aquí Si supiera dónde iba Pues hubiera ido directamente La verdad Pero A lo mejor ni se Sí, supongo que se activaría la misión Y esto es Vale Esto si quiero poner el retorno Lo vamos a poner ¿Qué tal Sirux? Bueno Algunas cosas me gustan Otras no tanto Pero bueno Lo más importante va a ser El endgame Así que Todavía No importa demasiado Ahora quiere que hable Vale Tenía que haberlo hecho al revés Una reunión Una reunión Pero no puedo Prometerte Tiene información adicional Porque reuniste Un soltero Situado ADMX Bueno Como tenga que hacer Burocracia Se acaba el mundo Antes de que tenga reunión Vale Hemos recibido tu solicitud De reunión Espera A que se apruebe Bueno Lo tengo que dejar Ya por desgracia Tengo que hacer Unas cosas urgentes Si puedo Pues nos veremos Cuando me deslí Para hacer otro stream No sé lo que podrá ser Esta noche Porque mañana Ya Tengo que madrugar Un montón Para trabajar Así que Vamos a ver Lo que podemos Bueno Gracias por este rato De compañía Solamente lo dejaré Aquí conectado A ver si no me tira Para no tener que hacer cola Si podré hacer luego Un stream Y Nos vemos luego Con suerte Que os vaya bien A lo que estéis jugando Hasta la próxima